Buenos días, familia Spanglish. Bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anais y si ustedes están viendo el canal de Hoy Spanglish, estas son todas mis mañanas. Miren, así amanezco todos los días con este niño así. Pero hoy es mi cumpleaños. Oh, 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 se me está enojando. Pero sí, oh, oh my God. No quiere que nadie lo esté viendo. Pero hoy es mi cumpleaños. Miren, oh my God. Y me acabo de levantar y me tengo que bañar porque vamos a ir y mi hermana a desayunar. Y este niño, mucho fiega. Pero sí, quería venir a saludarlos aquí. Ojalá, ojalá me acuerde de grabarles. Trataré de bloquearles lo más que pueda. Pero yo soy muy mala en esto. Pero sí, sí. Hoy es mi cumpleaños. Cumplo 35 años. Vamos. Y aquí vamos. Say hi. Saluda, mira. Ahí, mira. ¡Guau, mira, Matías! ¡Ay, qué chulada! Saluda. Diles hi. Hola, buenos días. Buenos días. Pero sí, hay que empezar este día. No me quiero levantar. Les cuento que he estado estos días, estos dos días anteriores, que he estado con muchos mareos. Siento como que estoy en el mar. No es dolor de cabeza. ¡Ay, Dios! No es dolor de cabeza, pero son como unos mareos que me dan. Y ahorita lo siento un poquito, pero no tanto. Pero no sé qué está pasando. A lo mejor me estoy enfermando, pero no sé. Pero eso es otra cosa. Pero sí, vamos a empezar el día. Y aquí viene el otro clip. ¡Bye! ¡Ay, chiqui! ¡Oh, mamá! ¡Ah, mamá! Así, así. ¡Ah, mamá! Ahora tú, ahora tú. ¡Ah, ahora tú! ¡Ah! ¡Ah! ¡B four! ¡Chau! ¡A mi mamá! ¡A mi mamá! ¡A mi mamá! ¡Oh, eh! ¡Hacenlo, hacenlo, hacenlo! ¡Dile bye bye! ¡Bye bye! ¡Oh! ¡Uy! ¡Bye bye! ¡Dile bye bye! ¡Dile bye bye! ¡Mua! ¡Oh, oh! ¡Oh, my nose! ¡Bye bye bye! ¡Bye bye! ¡Bye bye! ¡Buy bye! ¡Sailing onward! ¡Bye bye! ¡Bye bye! ¡Bye! wow oh oh beautiful oh wow i like it oh very cute oh what else what else me trajeron flores beautiful flowers look at my shirt and a balloon it's so cute it's so cute la tati quiere enseñar su camisa de stranger things it came out of stranger things 3 11 was wearing it but it was like a romper i bought it but it wasn't a romper it was a shirt but it was worth it i can't be all season 3 the stranger things i watched it on the second day when it came out and i cried it was so slow i was like look at this boy look at matias matias what are you doing what are you doing i see you vente caminando oh my god va a tirar la bolsa tati matias vente caminando mira la balloon mira ballooni no caminando no sea lazy véngase caminando caminando matias caminos hazme caso está con su cookie happy birthday to you you're such a mood right now happy birthday oh my god oh my god happy birthday 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 birthday ¿A alguien le gusta el pan de Sizzlers? ¿A alguien le gusta el pan de Sizzlers? Matías Chismoso, Matías Isla, ¿Dónde estás? ¿A Sizzlers? ¿Y? At my mommy's buffet ¿A alguien le gusta el pan de Sizzlers? ¿Dónde estás? Sizzlers ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!